Hola, buenas noches, amigo José. Buenas noches. ¿De dónde me llamas? De Fresnillo, Zacateco. Perfecto, amigo José. ¿Me comentabas que tuviste a una bruja allá en tu pueblo? Sí. ¿Cómo fue? ¿Nos puedes placer? Pasó una... Sí. Este, hace tiempo yo fui a un baile porque allá todavía las bodas se hacen. En la calle y todo el mundo puede ir a las fiestas. Y yo en ese entonces todavía no tomaba alcohol. Y ya eran las cuatro de la mañana y me dirigía del baile. Cuando el baile terminó me dirigía a mi casa. Y como el ambiente allá es, este, puros mezquites, nopales, palmas, huizaches. Este, y está oscuro, no hay mucho alumbrado público. Pues me dirigí para mi casa. Y ya en medio de la oscuridad le avisé que venía una bola de lumbre. Una bola de lumbre. Sí. Este, me emocioné y pensé que era un platillo volador. Me escondí para ver de qué se trataba. Y ya estaba cerca de mi casa. Cuando sucedió eso que yo miré. Entonces, se paró en un árbol y se apagó. Se apagó automáticamente. Pero en ese instante yo sentí miedo. Entonces, empezó a bajar una señora del esquite. Ah, carajo. Y yo ya no comprendí. Me dio miedo. Pero sí sé quién era la señora. Sí la pensé a ver. Entonces, empecé a caminar por otro camino para llegar a mi casa. Y eso me quedó marcado. Pero ya anteriormente se comentaba que esa señora se dedicaba a eso. Ah, ok. A ver, a ver una preguntita, amigo. ¿Cómo a qué horas eran esa vez que venías del baile? Como a las cuatro de la mañana. Ah, mira. ¿Y qué edad tenías tú en ese tiempo? Como unos 23 años. No, estabas muy joven. Pero bueno, dices que tú ya empezaste a tomar ya grande, ¿verdad? Pues de hecho, no tomo. No tomo. No soy una persona que se emborrache. Probablemente una o dos cervezas. Pero en ese entonces no tomaba. Ajá. Claro, pero sí te gustaban los bailes, ¿no? Sí, sí. Y como sabemos, allá en Fresnillo, Zacatecas, hay muchos bailes, pero todos muy lejos de la comunidad. Pero bueno, ¿qué se siente ver volar a una bruja? ¿Y cuál era la sensación que tú sentiste cuando se paró en el árbol y se bajó convertida en esa mujer que tú conoces? Pues no comprendí, realmente estaba confundido, pero sentí miedo, sentí miedo. Ajá. ¿Pensaste que te podía chupar o te podía hacer daño? Yo creo que no pensé en eso, realmente, como yo sentí, sentí miedo y sentí que tenía que salir de ahí. Yo salí corriendo de ahí, pero la señora no se dio cuenta, no se dio cuenta. O sea, pero yo fue lo bueno, porque no sé qué hubiera pasado, pero no sé qué decirle, pero sentí miedo. Claro. No, no es una sensación, no es una sensación que puedas describir, porque te pasan mil cosas por la cabeza en ese instante, pero es que tienes que salir corriendo porque no sabes cómo defenderte. Así es, amigo. Por ejemplo, mira, estás hablando de un lugar que pasó en el monte, sin luz, sin nada de gente, ibas tú solo. No tenías ni siquiera un machete para defenderte, pero bueno, mencionas que tú conocías a esa mujer. Sí, de hecho, la señora hasta la fecha vive y se comentaba en el pueblo que ella se dedicaba a eso. ¿Ella es bruja, entonces? Yo pienso que sí es. Y bueno, últimamente, antes de que salieras de tu pueblo, ¿la volviste a saber? La he revisado, pero yo trato de no pasar por esa calle porque está oscuro y evitarla, saludar con respeto, pero mejor evitar. ¿Y tus padres qué te dijeron cuando se los contaste? Pues, como que no lo podían creer tampoco, pero no dijeron, pues, no digas nada. Yo sé que no es algo que se tenga que estar diciendo, pero también no supieron cómo tomarlo. Ellos ya han escuchado también que la señora se dedicaba a esas cosas. Ah, ok. Y antes de que te pasara a ti eso, ¿tú ya habías escuchado de otras personas que se les apareció o que hayan visto algo parecido? He escuchado relatos de personas, incluso de que un señor había cazado a una bruja y así, pero pues no más historias, pero nunca me había tocado vivirla en carne propia. Claro. Y ese señor que cazó a esa bruja que mencionas, ¿también fue ahí por ese pueblo? No sé exactamente dónde sucedió ese acontecimiento, pero fui a alrededor de esas comunidades, son comunidades chicas. Claro. ¿Y recuerdas qué es lo que te platicaron de esa historia? Pues, y con rezos, unos rezos que hay probablemente, las doce horas, las oraciones, las doce verdades, la había atrapado. Es que realmente, si puedo yo buscar la leyenda, a lo mejor sí sale, pero realmente, yo voy a esa comunidad de donde yo soy, sí está plagado de brujas. Sí, claro, es el estado de Zacatecas, de hecho, hay mucho monte, mucho campo por allá. Y sí tengo muchas historias que me dicen. Sí, se me dicen. ¿Y algún otro evento que te haya pasado con alguna bruja a ti o a tus familiares? No, solamente a mí, pero me pasó sin yo buscarlo, sin, no, no sé por qué me pasó, este, había escuchado que gente miraba bolas, bolas de fuego flotando y todo, pero no hasta ahí. Claro, y estamos hablando de que Fresnillo, Zacatecas, es un lugar, este, se le conoce como ciudad, ¿verdad? Sí. Sí, entonces es muy raro. Es la ciudad más grande de Fresnillo, del estado de Zacatecas. El estado de Zacatecas y está muy poblada y hay servicios básicos, hay luz, internet, teléfono, entonces, para que esto pase cerca de la población, pues es muy raro. O de plano, las brujas tienen mucha hambre, o día con día van modificando su forma de atacar o de manifestarse, porque he escuchado que hay brujas que vuelan, pero convertidas en bolas de fuego y así nada más. Pero es muy raro que veas una bruja convertida en bolas de fuego y que aterrice convirtiéndose en persona. Es muy, es un caso aislado para que me entiendas. Y tú tuviste la dicha. No, es verdad. No, sí, claro. Es verdad, es verdad. Yo lo vi muy cerca, yo vi la bola de fuego, yo vi la bola de fuego que se apagó y que la señora bajó del mesquite y yo me quedé como una señora está bajando del mesquite. Ajá, ¿y cómo de qué edad tiene la señora? Yo creo que ahorita de andar en los 60, 60 años. Ay, carajo, ya está grande y la verdad, corriste con suerte, porque las brujas y los nahuales no se dejan ver por nadie y si logran verlos y ellas se dan cuenta, créeme que te lastiman. ¿Y de casualidad, amigo, no te dio el mal del susto? ¿No te enfermaste? No, porque... no, 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 no me dio. Sí, mucha gente que ve cosas así o eventos paranormales se enferman y tienen que ir con los curanderos para que los ayuden antes de que se los lleve o les quiten el alma. Pero bueno, ¿algo más que nos quieras agregar de este relato que te pasó esa vez, amigo? No, pues sería todo, simplemente no le hallo lógica. Claro. No creía y ahí lo comprobé. Ya para terminar con este relato, ¿cómo qué tan lejos de tu casa vive esta señora? Es que son terrenos grandes, como una cuadra, son terrenos de manzanas, que vienen siendo manzanas. Sí, claro, te entiendo. Y viene mucha gente de diferentes lugares a contratar sus servicios. No, es que ella no... yo sé, he escuchado que dicen que es bruja, pero no de las que cura. Ah, ok. Yo no sé qué tipo de... no sé qué tipo de... a qué tipo se dedique. Bueno, mira, existen brujas curanderas, brujas parteras, brujas negras, brujas blancas que se llaman huicas, brujas pactadas que hacen pactos con el diablo y se quitan sus piernas. Son diferentes tipos de brujas. Y las brujas nahuales, que son las que se convierten en perro, en animales, guajolotes, serpientes y salen a chupar niños. Pero bueno, esta historia que nos acabas de contar es impresionante y es del estado de Zacatecas, un lugar muy bonito. Un lugar donde tiene muchas leyendas y te quiero dar las gracias, amigo José, por compartirnos esta leyenda. Bueno, no es leyenda, este relato que te pasó a ti, en verdad, que realmente no quisiéramos estar en tus zapatos porque no es fácil de vivirlo.